¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, como verán estoy del mismo buzo, estoy grabando más de 10 reacciones en el mismo día porque me voy de viaje y estoy haciendo un remix increíble. Escuchamos Becky y Ivan Cornejo, escuchamos Xavi, escuchamos Zoe, escuchamos Juan Gabriel y ahora escuchamos Sekan, ¿ok? Los videos de esta semana van a estar increíbles, espero que likeen mucho los videos, que suscriban todos, así llegamos a 60.000 de una vez. Falta un montón igual, pero vamos a meterle. Hoy tenemos un tema de una persona que yo conocí hace muchos años, que lo escuché, hace como, no sé, quizás ya, en la cura, pero capaz 10 años, 9 años, no sé, hace cuando lo escuché, pero era chico, andaba en skate y es Sekan. Esta vida me encanta, este tema me lo sé, este tema creo que me lo sé, no me acuerdo. Voy a revivir momentos de mi infancia escuchando este tema, cuando tenía, no sé, 12, 13, 14, por ahí, así que estoy muy contento. No recuerdo que el tema de esta vida me encanta sea con featuring, pero tenemos a Simple y a Don Aero. Sí, 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 me acuerdo de las pautas, leí Don Aero y me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de acordar. Esta va a ser una reacción hermosa, por favor, todo el mundo suscrito, todo el mundo likeando este video y recomendándome acá abajo temas de Sekan, si quieren, o de Simple o de Don Aero. Pero recuerden que esto depende de ustedes, si quieren que siga atendiendo a Sekan, me lo piden, si no, queda ahí, ¿ok? Vamos a escuchar qué onda, vamos a escuchar qué onda, tienen mi otro canal, Chunkano, que me encantaría que se vayan a suscribir, estamos intentando llegar a 10.000 suscriptores. Mi Twitch, que estoy todos los días ahí, sin nada más que decir, tienen mi grupo de difusión, acá abajo, mi correo de trabajo, para publicidad, mi Twitch, mi Instagram, todo. Vamos con esta vida, me encanta, de Sekan, Simple y Don Aero. Todo mundo piensa que llegar acá es fácil, verdad, Simple, Simón, Carnar, verdad, Aero. Es que lo saben, pues. A mí este tema, a mí me encantaba, güacho, este tema, a mí me encantaba, a mí no lo escucho hace años, hace años que no lo escucho. Qué locura que me lo sepa, o sea, qué locura, amigo, qué locura. Vamos a ver si me doy cuenta, o si aprecio cosas que antes no, ¿ok? Vamos a ver eso. Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga, dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas no asustan. M.O.P. pone play en mi carrera, hoy tengo dinero, mañana quizás me muera. Si brindo, en el estudio de grabación, es por cada pendejo que se fue por la traición, bro, me late la yesca, el tequila, la fiesta, el ran malandro, las viejas y las apuestas. M.O.P. pone play en mi carrera. Me encanta, me encanta la, la, la modulación rápera, amigo, apuestas, me encanta, amigo, qué temazo, bro. A ponerme romántico, mágico, me complace y me pone empático. ¿Cuántas visitas tiene esto? Si me conocen, ya saben de qué se trata. Saca, que a simple ya no se le hace placa, me gusta estar prendido entre el puro pirata, y ver como la competencia solita se desbarata. La vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que cae. Amigo, era una metida favorita de Chico, o sea, hay un, está viendo algo muy mítico acá, vean. Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan. Que nada se buscan. Hay sus peoros. Un vivo real, sus amenazas no asustan. Un balea a la base y un pase va monorrecio. La vida con mis homo y su familia, mi flow espeso. Ya no me expreso, sujeira, se pone necio. Hacer rapado, ustedes de verano tienen precio. Amigo, ¿cómo no me voy a acordar de ellos? Claro, es que yo era chiquito, amigo, no me acuerdo. A ver, no sabés lo que era este té, capaz, cuando lo vi, ¿entienden? No, no, amigo, creo que él es donaero, ¿o no? Amigo, qué locura, boludo, qué locura este tipo. ¿Qué fue este tipo? Se pone necio, hacer rap para ustedes, de verano tiene precio. Y es que no hablo de calle por esta rola. La calle habla de mí cuando mi música controla. No viene sola, no cuposa, cacharola. Cada hater me conoce cuando trueno las consolas. Es sencillo. Amigo, se lleva el tema ahora que lo pienso. Se lleva el tiempo el tema. Se atraganta. Me parece una locura acordármelo. Me parece una locura que me lo acuerde. Lo que representa el tema es una locura. El chabón lo grande, ¿ves? Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan. Pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas me asustan. Se nos rompe te ilustraron. De grande, ¿qué quería ser? Hoy con los huevos en la mano, si un día volvieran a ser rodada. No dudaría, rapero contestaría. Presidente de mi juez, mucho menos policía. Si lo ocurre. Spiders, perras. Amigo, perdón si les cagué la reacción cantándola encima. Pero la estoy disfrutando un montón, amigo. Quiero ponerlos en contexto. Este tema yo no lo escucho hace 11 años, 12 años. No lo escucho, ¿entendés? Tipo, sé, boludo. No sé si a ustedes les pasa con algún tema. Pero este tema yo lo repetía, le repetí. Creo que lo descargué de Ares al tema, imagínate. Pisa en business con el hype, el del Grammy en la repisa. Revisa la agenda, rostizo todo el día. Yo de qué chingados te voy a tener envidia. Esta vida me encanta. El chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas. Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan. Pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas no asustan. Óyeme, los números no hablan por sí solos. Es más, ni hablan. Pero sirven para contar. Date cuenta. Los hechos lo demuestran todo como es. Ni los más gavilanes saliendo del cascarón hacen daño. Hay cosas como la experiencia y el respeto. Que solo te la dan los años. El ego está bajo el guarache que sigue bien puesto en el piso. Cada quien lo que merece. Dios así lo quiso. También dicen que Dios los hace. La calle los cría. Solo se encuentran. Ubícate. Los maustas y el satélite. La humildad primero. Donaero, Donaero. Antes persona que rapero. Así de simple. Siempre vienen, mienten y se van. Yo aquí sigo. ¡Qué locura, guacho! ¡Wow, amigo! ¡Qué pedazos de hijos de mil! Bueno, gente, esa fue la reacción. A CKAN esta vida me encanta con Simple y Donaero. Perro, qué bien que la estoy pasando. Qué bien que me la estoy pasando. Y eso que no reaccionaste somos de barrio. Que era otro tema igual a este. Temas que yo los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba. Y mi bandera en Skate y los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba. Amigo, siempre lo dije. Yo desde chiquito tengo algo con México. Me lo doy cuenta hoy en día más grande de grande. Pero me pongo a pensar y yo escuchaba más de estos dos temas. Ya los vi desbloqueando. Pero recuerden, gente, si quieren que siga reacción a esta música, likeenla, suscríbanse y comenten que yo la estoy pasando de perlas, brother. De perlas la estoy pasando. Gracias por ver este video conmigo. Gracias. Espero les haya gustado la reacción. Perdón si les canté. Encima es que es mítico, bro. Es un temazo. Likeenlo, compártanlo, comentenlo, suscríbanse, guacho. Tienen mi otro canal que se llama Chunkano. Espero que lo vayan a ver. Estamos intentando llegar a 10.000 suscriptores. Todo en la descripción. Mi Twitch. Estoy todos los días en stream. Mi Instagram. Que me encantaría que me sigan. Ahí estoy siempre y se entrenan de todo. Tiene grupo de difusión también. Así que vayan para allá. Y nada, gente. Mi correo trajo por publicidad. Dicho esto, gracias por ver este video. Y nos estamos viendo mañana con un rato.